Estamos aquí en el estudio con el diputado Gonzalo Fonsalía de Renovación Nacional, a que le damos la bienvenida. Diputado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día, que como lo conversábamos también con el diputado Silver, marca un antes y un después, porque es por primera vez hay víctimas, tenemos que lamentar víctimas, no víctimas fatales, pero si no heridos fruto de un atentado terrorista. ¿Cómo lo califica? Bueno, muy buenas tardes Matilde y muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo lo califico como un hecho gravísimo, de la máxima gravedad que uno puede observar. Yo creo que lo más grave habría sido lamentar el fallecimiento de alguien. Pero hoy día la verdad es que es una gota que ha realzado el vaso, y esto es un hecho que se podía prever. Cuando hace tres meses atrás comenzaron a aparecer detonaciones, artefactos explosivos en distintos lugares de Santiago, era predecible que si no había un éxito en la investigación, malamente se podía llegar a que esto terminase. Y al revés, que no fuese creciendo. Y lo que hemos visto son dos cosas. Uno, una línea investigativa que no ha sido exitosa. Que no ha sido exitosa en absoluto porque a tres meses de haber ocurrido los primeros bombazos no había ningún detenido, no había nadie formalizado. Y lo peor aún, y sin hacer de esto una detalla política, porque lamentablemente cuando uno de cierta manera le mendoza la responsabilidad al gobierno que está, pareciera como un aprovechamiento político, pero la verdad hay que ser las cosas como son. El gobierno ha dudado siempre de la ley antiterrorista, ha dudado siempre de los hechos terroristas. Acuérdense que hay hasta parlamentarios que han dicho que hay que erogar y que no debería existir la ley antiterrorista. Pero la verdad es que existe un gobierno, y existe un ministro del Interior y Seguridad Pública. O sea, su pega, de alguna manera, por lo cual recibe su sueldo y por lo cual se le encomendó la misión por parte de la presidenta, es cuidar justamente la seguridad interior del país. Y estos hechos, de alguna manera, al final lo que cabe es que no ha habido éxito en la investigación, no ha habido un gobierno que también ha tenido un liderazgo en este tema y no ha tenido duda de que al menor artefacto explosivo hay un acto terrorista que quiere causar miedo, que quiere causar terror en la población, y no ha tenido duda, no ha tenido duda sobre eso. Entonces, frente a todo esto, frente a toda esta seguida de bombazos que finalmente hoy día, lamentablemente, tenemos víctimas, y que son víctimas directas y víctimas indirectas. Hoy día hay mucha gente que no le llegó una esquila, que no tuvo una lesión, pero que hoy día, obviamente, lo piensa dos veces, se usa el metro, hoy día al menos, por tener, obviamente, el temor de que haya un nuevo bombazo en un medio de transporte que es el más concurrido hoy día en Santiago. Bueno, yo le preguntaba hace dos minutos atrás al diputado Silver si se había, digamos, llegado tarde. Él me decía que hay una ley antiterrorista que se está modificando para hacerla más efectiva, una herramienta más efectiva, no derrogarla, sino que modificarla, que hay un fiscal especial trabajando en el tema de los bombazos y que también se está trabajando en el tema de dar más atribuciones a la ANI. ¿Le parecen insuficientes esas medidas? Bueno, en primer lugar, no hay ningún proyecto de ley que haya llegado al Congreso para modificar la ley antiterrorista. Hay solamente una comisión que está trabajando, a la cual nosotros no hemos sido invitados, porque supuestamente esto es un tema país que desea trabajarse en conjunto. El gobierno armó una comisión, nosotros armamos una comisión también paralela, ya que nos fuimos invitados junto con la UDI, y estamos hoy día, hoy día a las 6 de la tarde incluso sesionamos, para entregarle un informe al gobierno, sobre nuestro parecer. Segundo lugar, no ha habido tampoco ningún proyecto de ley de modificación de la ANI. O sea, son puros enunciados que hemos escuchado, pero proyectos de ley que hayan llegado al Congreso no han llegado. Esa es la realidad. Y lo que hemos visto, sí hay un fiscal a cargo, pero obviamente la Fiscalía, en muchos de los casos que el gobierno no se ha querellado como ley antiterrorista, porque no es que el gobierno es el único que puede calificar el acto terrorista, también lo puede hacer el Ministerio Público, pero la tradición en Chile es que generalmente hay la autoridad política quien califica el delito. Y en este caso el Ministerio Interior ha sido dubitativo. En algunos casos, cuando han tenido alguna filmación, han aplicado la ley antiterrorista, pero cuando no hay mucho hecho no se han metido. Y en el fondo eso es perjudicial, porque la investigación que hace un fiscal la hace respecto de todos los hechos, no solamente los hechos que aparece querella por ley antiterrorista. Y lo que es peor aún, esa ley antiterrorista que tenemos hoy día no le otorga grandes facultades o facultades excepcionales al fiscal para investigar. Es más, yo voy a decir otra cosa más, la semana pasada no se aprobó la ley justamente que se había hecho con la exclusión de las pruebas, que fue uno de los problemas que tuvo el caso Bomba en el gobierno anterior, cuando los jueces se enfrentaron a muchas pruebas que excluyeron y debilitaron el proceso. Esa ley fue votada en el Congreso la semana pasada y fue rechazada por la mayoría, obviamente, de la nueva mayoría. Entonces aquí vemos como que hay un problema ideológico con la ley antiterrorista, pero hoy día estamos viendo acto terrorista y queremos saber de alguna manera cómo reacciona el problema. Hoy día el gobierno lo ha calificado como un acto terrorista, ha dicho que se aplicará la máxima sanción de la ley, se ha invocado esta ley antiterrorista que parece no ser tan suficiente en algunos casos. Y el ex ministro del Interior, Andrés Chávez, ha dicho que aquí se han dado señales ambiguas. ¿Usted está de acuerdo? O sea, se han dado señales ambiguas. Hoy día tenemos una ley, tenemos una institucionalidad, no podemos dudar de la ley que existe. Primera cosa. O sea, si hoy día existe una ley, esa es la ley que debe aplicarse y no tiene que haber duda. En ciertos casos sí, en ciertos casos no. Y finalmente el Ministerio Público en algunos casos investiga para la ley antiterrorista y en algunos casos no lo investiga. Y segundo, si la ley antiterrorista se quiere cambiar, bueno, se presenta un proyecto de ley y se discutirá en el Congreso, pero por mientras se aplica la legislación vigente. Hoy día no se ha hecho eso. Se ha aplicado en ciertos casos y en ciertos casos no. O sea, el gobierno ha ocupado como una medida de calificación, que la ley tampoco le da ninguna facultad. ¿En qué caso la aplica o no la aplica? Como es voluntario de ellos, ellos se han puesto parámetros que se los han dado a ellos mismos para aplicarla en ciertos casos y en ciertos casos no. Y eso no me parece. O sea, aquí lo que uno habrá esperado es que el gobierno no haya tenido duda, hubiera aplicado la legislación vigente. Y si quiere modificar la ley antiterrorista, ley que de alguna manera yo creo que al revés, la ley hay que fortalecerla más que modificarla. Porque hoy día, como le vuelvo a repetir, los fiscales no tienen ninguna atribución especial o excepcional para un hecho excepcional. Por eso tiene una ley especial. Si los delitos fueran comunes, bueno, se regirían por el Código Penal. La razón de existir una ley antiterrorista es porque es un delito distinto, excepcional, y por lo cual necesitan los fiscales y las policías facultades excepcionales. Poder pinchar un teléfono, poder tener un agente encubierto. Eso hoy día la ley no lo contempla. Que está la ley 20.000, pero no está respecto a la ley antiterrorista. Está la ley de drogas, pero no está respecto a la ley antiterrorista. Entonces, si usted me pregunta, gobierno que ha dudado. Investigación por parte de la fiscalía y las policías que no ha sido efectiva en tres meses. Yo creo que hoy día, lamentablemente... Pero durante el gobierno anterior tampoco se llegó a nada, diputado. Tampoco es una cosa ideológica. ¿Qué es lo que está fallando? En el gobierno anterior... O sea, estuvo este tremendo caso bombas que no se llegó a nada. Bueno, pero distingamos. En el gobierno anterior no quiero... Es que no quiero empezar a comparar, porque al final de hoy día tenemos víctimas, tenemos ciudadanos preocupados por un tema que a todos nos preocupa. No es un tema de izquierdas o de derechas o de gobierno anterior. Lo único que le quiero decir es que en el gobierno anterior, un ministro de interior que no dudó nunca, siempre aplicó la ley antiterrorista y eso obviamente le trajo una impopularidad. Y segundo, hubo una investigación que fue exitosa, hubo formalizado, y gente que se llegó a la justicia. Que en la justicia se hayan excluido pruebas y que finalmente probar el tipo subjetivo que tiene la ley es difícil, no se pudo lograr. Y finalmente fueron todos absueltos. Y dos de ellos hoy día están siendo investigados por los mismos delitos en España. Eso es otro cuento. Pero hubo decisión, hubo investigación con resultados. Hoy día no ha habido ni decisión. ¿Pero cuáles fueron los resultados de esa investigación, diputado? Bueno, no fueron favorables en los tribunales, en la justicia. Pero el fiscal no es el juez. El fiscal y las policías investigan, toman detenidos. Y detenidos que fueron llevados, y fueron formalizados, y fueron llevados a un juicio. ¿Por qué las atribuciones que tiene para la ley de drogas no están de mucho antes habilitadas para la ley antiterrorista? Cuando es a todas luces necesario que se intercepten teléfonos, que tengan más posibilidades de infiltrar agentes. ¿Por qué no se ha hecho ahora? Bueno, yo me pregunto, pero resulta que cuando uno plantea... pertenecen a la nueva mayoría que tienen un conflicto ideológico, no están disponibles para eso. ¿Quiénes? No, no vean nombre. Usted sabe perfectamente las votaciones. Yo le quiero decir que la votación de la exclusión de prueba, por ejemplo, que era algo que mejoraba el sistema porque permitía la apelación y permitía no que el juez terminara y excluyera prueba y no dejara que nunca más aparecieran en el proceso. Resulta que hubieron 39 votos a favorables, que es más o menos la cantidad de diputados que tiene la alianza, y 59 votos en contra. O sea, casi la nueva mayoría completa votó en contra. Y vemos también como el diputado... Puedo le dar un nombre que estuvo aquí en este mismo programa. El diputado Chin presentó un proyecto de ley donde se derogaba la ley antiterrorista. Se derogaba. Y se establecían esos delitos en el Código Penal. Sin ninguna facultad especial para los fiscales. Entonces, aquí produce esto un conflicto ideológico. Y el gobierno tiene ese problema también, que cuando quiere hacer legislaciones más potentes, legislaciones que le den más atribución a las policías, no tiene éxito. Y peor, mi Matilde, vamos a las cosas más sencillas. Hoy día carabinero, el control de identidad, el control preventivo de identidad en Chile, hoy día es para la risa. Hoy día un carabinero, si no hay alguien sospechoso que ha cometido un delito, no le puede pedir el carnet de identidad a nadie. Diputado, ¿a quién le conviene que se desestabilice el país en una forma en que, con estos hechos, digamos, de ocurrencia de bombas, de explosión, como lo que pasó hoy día, ¿hacia qué grupo se podría apuntar? De todas maneras, es un grupo anárquico, yo creo que son los mismos que han operado en el pasado, son cédulas, no creo que sean grupos tan organizados, la teoría del gobierno va por aplicar una ley terrorista a grupos organizados, y yo creo que, bueno, ¿qué pasa con los grupos que no están organizados? Los grupos que son cédulas, como que yo creo que las que están operando, pero grupos que tienen claramente una organización, que tienen un financiamiento, que tienen autos para salir, para escapar, y seguramente actúan con la lógica terrorista, y son grupos, obviamente, antisistémicos, y grupos que quieren poner, por alguna causa especial, en este caso, por lo que señalaron en las primeras detonaciones que hubieron a principios, hace tres meses atrás, era por las personas justamente que hayan sido detenidas en España. Diputado, el subsecretario Lewy dijo, si uno hace un análisis comparativo, Chile sigue siendo un país seguro, ¿está de acuerdo con esas declaraciones? Yo no quiero ser alarmista, y nunca lo he sido, pero creo que esas declaraciones que tenés cuidado, a hacerlas en este minuto, porque justamente ya hay países que tienen vasta experiencia en terrorismo, como los países anglosajones, que en su lista, en su recomendación a los turistas, han puesto que Chile ya no es un país seguro. Bueno, tampoco serían seguro esos países. Pero yo creo que los... Si uno analiza la ley antiterrorista que tiene esos países bastante más duras que la que tenemos nosotros, y las policías tienen bastante más facultades para investigar, y las investigaciones tienen bastante más éxito. Entonces, yo hoy día, de dar esas declaraciones, yo creo que no vienen al caso. Yo hoy día, yo le diría al gobierno que lo que tiene que dedicarse es a tener un éxito, éxito, en la investigación. No dudar. Apoyar a los carabineros, apoyar a la PDI, apoyar al Ministerio Público, y efectivamente, tener éxito y no estar diciendo que el país todavía... que el país obviamente seguro y que esto... minimizar el tema. Hoy día es un hecho grave, que explote un artefacto, explosivo, en el metro, y que cause lesionado, es grave. ¿Qué va a ser más grave? Que tengamos una persona fallecida para decir ahora, ahora sí que es grave, yo creo que ya es grave. Y lo anterior también era grave. Lo anterior también era grave. Y fue, de cierta manera, una... anunció lo que podía venir. Y bueno, y vino. Y hoy día el gobierno, la verdad es que tiene que dedicarse a lo que le compete, a darle seguridad a todos los chilenos, para eso también fue elegido, para eso existe un Ministro de Interior y Seguridad Pública. Diputado Gonzalo Gonzalía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en CNN Chile, en este día lamentable en que tenemos que informar de este atentado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, llegamos al final de esta transmisión especial que partió con... a eso de las 2 de la tarde cuando ocurrió este bombazo a las afueras de la escuela militar que tiene a 7 heridos de diversa consideración y hay un amplio operativo entonces para dar con los responsables. Yo me despido a las 6 en punto. Llegan aquí Mónica Rincón y Daniel Matamala con Primera Edición. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros y muy buenas tardes.